¡Suscríbete al canal! Yo creo que intentamos con defensas alternativas parar su juego un poco, pero nos vete a meter un triple desde la esquina y bueno, ellos se van en el partido de 14 y bueno, creo que desde el descanso para adelante pues equilibramos mucho el juego, creo que somos más competitivos, ellos contra la zona 1-2-2, la antea pues se atascan un poco, les cuesta atacar y nosotros pues bueno, intentando buscar nuestras referencias que hoy por desgracia pues Ander Arruti pues no ha estado acertado, pero bueno, buscando juego interior que sacábamos ventaja, o falta o canasta, creo que el tercer cuarto pues bueno, los dos equipos no hemos metido mucho, pero hemos competido bien y creo que el cuarto cuarto también, ellos se han manejado mejor en la zona, nosotros hemos pensado, hemos arriesgado al poner todo el cuarto la zona 1-2-2 y ellos han sabido atacarla bien al final y creo que ahí está la diferencia, ¿no? Creo que hemos llegado a competir, incluso nos hemos puesto a 7 a falta de 3-4 minutos, pero bueno, no ha podido ser y creo que por una parte jodido porque perdemos, pero bueno, por otra parte estamos contentos por haber competido contra un equipo que está en la tabla más arriba y que está contenido por subir. ¿Preguntas? Sí, sí, al final un equipo con tanta calidad, aunque falle 3-4 seguidas, ataques seguidos, está claro que alguna te la va a meter, ¿no? Y hemos intentado pues con la zona pues intentar un poco confundirles, que no vean fácil el ataque, pero al final no han encontrado sus referencias, el año tarde te mete uno, parejo te mete otro, ¿no? La calidad al final te marca la diferencia en estos casos, ¿no? Nosotros siempre al remolque, el calzacio físico al final es grande y bueno, yo creo que ellos acertados en tanto decisiones como buenas decisiones, como acertados de cara al aro y nosotros un poco más desacertados. Igual también con un poco más de ansiedad después de venir de una racha tan negativa de partidos, pues el que ganar te hace pasar esas malas jugadas. Pero bueno, yo creo que hemos competido y hay razones para estar satisfechos. ¿Esos resultados se están notando sobre todo en las piernas, en las manos? Sí, y sobre todo en las piernas, ¿no? No es normal el porcentaje de tiro libre que llevamos dentro del año, por ejemplo, ¿no? Creo que los ocho partidos seguidos pues nos hacen mucho daño, ¿no? El equipo, el equipo pierde confianza, igual que empezó ganando seis seguidos y tenía mucha confianza, pues pierde confianza, pierde el feeling que había en el campo y nos está costando encontrar. La verdad que tenemos finales de aquí a final de año para competir, para no defender y para trabajar duro. Y bueno, hay que hacerse caer fuerte en casa y a darle la vuelta a esto. ¿Cómo es la parte de arriba? Bueno, yo creo que está reñido. Aquí cuando la gente va a jugar fuera de casa cuesta mucho ganar. Castellón ha perdido en Cambados, puede ser, Alicante ha perdido, por lo cual yo creo que está reñido. Además, quedan todavía enfrentamientos directos que se van a jugar entre ellos y yo la verdad que le veo un equipo completísimo. Ahora con Engema también, que le da mucho físico atrás y adelante en el uno para uno desborda muy fácil, Añantarbe parejo. Yo creo que tiene calidad para competir contra Castellón, incluso contra Guadalajara, que igual se mete en la pelea también, porque tiene un equipo. ¡Gracias!